¿Asustada? ¿Debo estarlo? Nunca. No debes temerme. Cualquiera podría lastimarte, excepto yo. Yo jamás. Señorita Ailín. Buen día. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. No veo mi perfume. En el tocador, en el espejo. Bien. Genial. Entonces, déjenme prepararme. Elegiste este hotel. ¿Por qué? Me trae recuerdos. No voy a subir. No voy a subir. No voy a subir. Gracias. Buenas noches. Bienvenida. Por favor. Eres muy hermosa. Todas las mujeres de esta habitación deben estar celosas. ¿Eso crees? Eres muy amable. Estoy segura de que también están celosas porque estoy con un caballero tan bien parecido como tú. Muchas gracias. Tengo que irme. Que disfruten la noche. ¿Y por qué no te quedas? Sí, Soner, es muy temprano. Acompáñanos un rato. ¿Piensan que es conveniente? Por favor, hermano. Acompáñanos, Soner. Mi hermano es una persona muy buena. Ha hecho mucho por mí. Soy muy feliz de tenerlo cerca. Me imagino. Debe ser. Obviamente es un buen hombre, ¿es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Tú sabes lo que siento por ti. Me ha pensado en nosotros. Y nos he imaginado juntos. Te he amado desde la primera vez que te vi. Mi más grande deseo es pasar el resto de mi vida contigo. Con permiso. Por favor, quédate. Me encantaría que fueras testigo de este momento. Esto es algo muy íntimo. Mejor me voy. No debería estar aquí. No eres un intruso. Quédate. Como guste. Por favor, cásate conmigo. No debería estar aquí. ¡Acepto! Muchas gracias Gracias Serás muy feliz, te lo prometo Eres hermosa Te lo agradezco ¿Te gustaría ayudarme con el collar? ¿Te gustaría ayudarme con el collar? Gracias ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. ¿Desean que les sirvamos la cena? Bien, comenzaremos a cenar.